hola chicos este vídeo tan solo es una invitación una pequeña invitación que les hago para que puedan descansar como se titula este vídeo es descansa descansa en la paz de este instante realmente no necesitamos mucho siempre estamos haciendo el juicio nuestra mente de decir necesito que este instante cambie para que sea feliz necesito más dinero necesito una pareja necesito tener circunstancias distintas para que yo pueda ser feliz para que pueda aceptar este instante pero realmente la paz la paz se encuentra ya en este instante la paz tú mismo la huyes la alejas de ti haces que se aleje de ti cuando haces juicios cuando haces interpretaciones cuando dices que este instante no es perfecto tal como es en este en este mismo instante cuando no aceptas y la paz te inunda te llena llena tu corazón en el momento en el que tú aceptas este instante presente así tal como es en este vídeo quiero invitarte a descansar descansa en este instante descansa en la paz de este momento porque todo es perfecto así como ya es últimamente como he comentado he tenido muchos movimientos han pasado muchas cosas en la casa hemos tenido pacientes enfermos yo estaba enferma pero dentro de mí he estado observando mucho ha sido una etapa de observación de ver qué es lo que está pasando dentro de mí y me doy cuenta que no hay nada que no pueda superar si no estoy tranquila solamente la resistencia solamente el no aceptar este momento como es en el presente es lo que me roba la paz por eso te invito te invito a que descanses en este instante te invito a que cierres tus ojos a que te des cuenta que no hay ningún problema que no tienes ningún problema en este momento que todo es perfecto así como es el plan el plan de dios es perfecto en estos días habían habido algunas circunstancias que que de alguna manera no estaba yo movida como tal a lo mejor el personaje mi personaje de que necesitaba conseguir determinadas cosas porque por ejemplo mi papá necesitaba oxígeno necesitaba medicamentos necesitaba muchas cosas por una parte el personaje por una parte ángeles estaba pensando qué era lo que iba a pasar qué íbamos a hacer y por algunos momentos la preocupación quería como que atrapar o entrar por ahí pero simplemente decía las cosas se van a dar como se tengan que dar y solamente tengo que ser que ser la observadora de este instante tengo que observar lo que está pasando simplemente ser un experto un espectador de esta película necesito ver cómo se van desenvolviendo las cosas y aceptación total como vengan lo curioso fue de que ni siquiera me preocupé cuando antes en mi vida siempre me preocupaba mucho siempre estaba preocupada triste desesperada y en esta ocasión opté por algo distinto opté por estar en paz por estar tranquila y sin hacer tantos movimientos las cosas se fueron dando de manera natural las cosas se fueron acomodando de un modo en el que prácticamente no tuve que hacer nada y me sorprendí bastante porque dije bueno qué fácil es ahora qué fácil es el abandonarte en los brazos de Dios y anteriormente qué difícil era cuando yo luchaba cuando yo quería solucionar todo cuando yo quería ponerme a cargo siempre 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 quería estar a cargo de las cosas quería decir que yo quería hacer las cosas y pensaba que yo tenía que ponerme a cargo que yo era la que tenía que ganar el dinero que yo era la que tenía que resolver los problemas como muchas personas dicen tengo yo que resolver el problema porque si no quién va a venir a resolvérmelo a poco Dios va a bajar y me va a resolver el problema pues sí si tú realmente te entregas confías si estás en un estado simplemente de alerta no digo de letargo de que te quedes en tu cama y no hagas nada pero simplemente observa en tu interior y ve hacia dónde te sientes inclinado a ir qué te dice la vida de qué tienes que hacer entonces quizá en ese espacio de paz de tranquilidad en ese momento te va a aparecer una idea una idea a la mejor no tienes trabajo pero te surge una una idea en la mente porque está quieta la mente no está con tantos conceptos con tantas ideas con tantas cosas que quieras hacer entonces cuando estás en esa quietud en esa paz en ese instante muchas veces aparecen las opciones y te dicen pues llámale a alguien o en ese momento a lo mejor ni siquiera tú tienes que llamarle a nadie recibes la llamada de alguien y te dice oye qué crees que están solicitando una persona aquí o o si me ayudas a hacer esto o puedes hacer alguna alternativa te da alguna alternativa para que hagas y ahí viene la manifestación y tú no hiciste tanto obviamente si a lo mejor vas a tener que ir a checar ese trabajo vas a hacer alguna cosa y la vida te va a ir guiando hacia una dirección pero cuando estás haciendo tantas historias en la mente cuando estás preocupado queriendo resolver la mente te limita totalmente de las opciones porque son tantas y te llega como una parálisis por tanto análisis y eso es lo que yo observo cada vez que cuando simplemente pongo en paz mi mente voy a mi interior observo qué opciones puedo tener solitas solitas aparecen las alternativas y no tengo que hacer tanto veces las personas me contactan a mí me dan la solución o o aparece una idea que digo bueno puedo guiarme o puedo dirigirme por este lado y eso hago a a diferencia de antes que creía que tenía yo que hacer las cosas que tenía que ganar el dinero cuando pensaba yo que tenía que ganar el dinero sufría mucho porque no nunca me alcanzaba siempre estaba con deudas con problemas y como me estresaba tanto necesitaba constantemente dinero para medicamentos porque siempre estaba enferma por lo mismo de que me estresaba demasiado y cuando aprendí a confiar más en la vida cuando aprendí a dejarme guiar guiar por Dios y no tomar yo el control simplemente me rendí fue un estado de rendición en el que dije ya estoy cansada de estar sufriendo estoy cansada de yo querer solucionar las cosas y nunca tener paz de siempre estar triste de siempre estar en desesperación cuando llega ese momento en el que simplemente creo que ya llega a ser tanto pero tanto el sufrimiento regularmente no podemos soltar el control pero es porque todavía tenemos fuerza pero cuando ya la fuerza se acaba cuando ya definitivamente no puede seguir más cuando ya has tocado el fondo del fondo del fondo ya en ese momento ya llega a ser ya tanta la tanto el dolor que tienes que buscar otra alternativa más tienes que rendirte tienes que darte cuenta que tú no puedes solo entonces sueltas el control y ahí te das cuenta que si lo hubiera hecho antes y simplemente me hubiera dejado de resistir si simplemente hubiera soltado antes pero no estabas preparado para soltar entonces ríndete ríndete a este momento que ya es perfecto que no tienes que hacer nada absolutamente nada lo único que tienes que hacer es disfrutar de la paz de este instante en este momento no hay ningún problema aparentemente a lo mejor te pueda decir la mente que tienes muchos problemas que no tienes dinero que mañana no vas a tener que comer pero mañana que es mañana no es hoy a lo mejor este día aparece 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 alguna opción pero tú lo quieres en este momento la mente se empieza a hacer una tormenta en un vaso de agua pero en este instante es perfecto este instante ya lo tiene todo en este instante no hay problemas los problemas los ponemos nosotros nuestros juicios nuestra mente simplemente suéltalo 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 todo ríndete ríndete ante esta experiencia de la vida ríndete ante ante el amor de dios abraza este instante cierra tus ojos y comprende que hay una fuerza superior comprende que si tú confías en la vida la vida te va a abrazar te va a guiar y sobre todo te va a dar paz cuídate mucho un abrazo y ríndete ríndete al instante presente ríndete en los amorosos brazos de dios y el te llevará a casa